¿Qué más quieres poner? Bueno, ahora mismo yo tengo un hambre que me estoy muriendo. Yo no tengo comida aquí en la casa. El dinero que tenía lo gasté comprando boniato, comprando porquería que no alimentan, que lo gasto en un momento. Y tengo un hambre terrible. Terrible y no se ponga a mi familia porque todo el mundo tiene miedo y todo el mundo tiene pena salir en video por temor a lo que va a pasar por decir que tenemos hambre. Yo creo que el único país del mundo que a la gente la critican por tener hambre es esto. Ok, yo voy a hablar por mi familia. Tenemos hambre y no hambre de hoy, hambre de varios días que ya yo no sé qué hacer, que ya no tengo de dónde inventar, que no puedo salir a robar porque no puedo, porque no está en mí. Si una vez en la vida robé, me arrepiento, ya hoy no robo, porque desgraciadamente, aunque tenga hambre, no puedo hacerlo, porque mi vida ha cambiado mucho. Pero tengo hambre, mucha hambre y hambre que no es hoy sábado. Dime tú mañana domingo, tendré más hambre. ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿De dónde la busco? Esto no es fácil. Ya he gastado en el mes de hoy más de 6 mil pesos y miren a cómo estamos. Y es en comida. En comida se me ha ido todo. Todo se me ha ido en comida. Bueno, disculpen. No, 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 no